Saludos, eludos, eludos. Pues sí, regresamos a la letra A, porque llegó esta joyita desde hace unos días que llegó, pero pues, bueno, hace días, hace muchos días que llegó esta joyita, pero hasta ahorita le estamos haciendo video, y hasta ahorita lo vamos a, hoy sí, tenemos un unboxing de esta joyita. Porque esta cosa es lo que voy a pasar a jugar en mi Nintendo Switch. The Angry Video Game Nerd 1 and 2 Deluxe, o 1 y 2 de lujo. Bueno, primero, antes de hablar de esta cosa, les cuento. Fíjense que yo normalmente estoy jugando, juego un solo juego en mi vida, ¿no? O sea, juego uno, cuando o lo acabo, o me aburre, o de plano me vence, cambia otro. Sin embargo, lo que estoy haciendo es que los fines de semana, normalmente los domingos, estoy agarrando un juego retro de mi colección, sobre todo, principalmente, Super Nintendo, para jugarlo y ver si lo puedo acabar en un solo día. O sea, hay algunos juegos, por ejemplo, les cuento que el que estoy jugando en este momento es el de The Flintstone, el de The Treasure of Mad Rock, para la Super Nintendo. Hay algunos juegos como ese que no los puedo acabar en un solo día por cuestión temporal y decido que los voy a jugar al otro fin de semana. Entonces, ese todavía vive pegado a mi consola. Y ahí lo voy a dejar hasta que el próximo fin de semana lo acabe. Espero acabarlo. Si no lo acabo y ya me harta, o de plano, o soy muy tronco, pues lo voy a abandonar y ahí se quedará en la colección como juego abandonado. Pero si lo acabo, pues ya lo verán en mi Instagram. Si lo puse en mi Instagram, es que lo acabé. O en Facebook, en los juegos acabados. Bueno, en fin, total. La cosa es que juego solo un juego. O sea, por ejemplo, en este momento estoy jugando Callisto Protocol en el Xbox. Y en PlayStation no estoy jugando nada. En algún momento de mi vida lo que dije fue, vamos a jugar tres juegos a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Uno en PlayStation, uno en Xbox y otro en Nintendo Switch. Me funciona. Pero ahorita, la realidad es que estaba clavadísimo solamente en un juego dándoles, dándole para acabarlo más rápido y ya poder avanzar al siguiente, ¿no? Sin embargo, lo que voy a hacer a partir de hoy, hoy, es jugar dos juegos a la vez. Entonces, Callisto Protocol en Xbox y Angry Video Game Nerd One and Two Deluxe en el Nintendo Switch. ¿Por qué razón? Bueno, por la razón que el Nintendo Switch normalmente lo juego literal en ratitos. O sea, tengo cinco minutos, tengo veinte minutos, tengo una hora de juego, agarro mi Nintendo Switch y me pongo en cualquier parte de la casa. Le doy, pum, lo dejo. Ámenos porque tengo que ir a trabajar, tengo que ir a comer, tengo que ir a bla, 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 bla. O sea, mientras que el Xbox y el PlayStation solo los juego de noche a cuando termine todas mis actividades del trabajo, ya no tengo otra cosa que hacer, ya me bañé, ya cené. Pues entonces le dedico aproximadamente alrededor de una hora a jugar estos videojuegos, una hora diaria, a jugar estos videojuegos antes de irme a dormir. Eso es lo que normalmente hago. Entonces, vamos a mezclar este juego con el otro, pues, para darle un poco más de variedad, ¿verdad? Por eso vamos a abrir este juego. Pero ahora sí, hablemos de Angry Video Game Nerd One y Two Deluxe. Este juego que oficialmente, el primer juego, bueno, a ver, primero hablemos del nerd, ¿no? James Rolfi, un personaje icónico ya en el mundo del youtuber, y que obviamente yo creo que todos los que somos aficionados de los juegos retro, pues, hemos visto, aunque sea un episodio, a lo mejor no completo, pero sí un fragmento de los episodios de este gran creador de contenidos. Que, pues, ya empezó hace mucho tiempo, y que todavía cuando saca un video, hay mucha gente que lo ha dejado de seguir, también hay que decirlo, este, pero cuando saca un video todavía es referente, todavía la gente, yo sigo suscrito a CinemaSacker, que es el canal, y yo cuando hay un video nuevo del nerd, sí me emociono y me siento a verlo, y le dedico el tiempo prudente para poder decir, ah, estuvo bien feo ese video del juego que saco. Pero bueno, en fin, pero en su momento fue toda una revolución de cómo se hacían las reseñas, los reviews de ciertos juegos, que la mayoría de esos juegos eran bastante malos, y que, pues, literal, pues, nos daba los elementos de por qué eran malos de una manera muy cómica, y también escatológica, que esa parte no me gusta tanto del humor del nerd, pero, pues, es muy gringa, y, pues, así es, el humor gringo, y, pues, te lo tienes que fletar si quieres disfrutar de todos los demás contenidos. También hay que decirlo, que el nerd tiene, en muchas ocasiones, tiene cosas muy interesantes que decir de los juegos, tiene buenas reseñas, sobre todo en el lado del sufrimiento con los videojuegos malos, viejos, que es como él le llamaba desde un principio los City Games, que, pues, sí, literal, han estado de, sí, muy feos. Pero bueno, en fin, Angry Video Game Nerd 1 and 2 Deluxe es esta recopilación de los dos videojuegos del Angry Video Game Nerd que salió para PlayStation 4 y para Nintendo Switch, la que tenemos acá, obviamente, es la Nintendo Switch. Hablemos ahora, sí, un poquito de esta historia del videojuego. Angry Video Game Nerd Adventure es el primer juego lanzado en 2013 para PC vía Stadia, perdón, Stadia no, Steam. Y este juego fue desarrollado por Free Axon Games, que todavía están aquí, Free Axon Games en colaboración, evidentemente, con CinemaSacker y por Screen Wave Media, que también estuvo trabajando en la parte del juego físico y, obviamente, publicado por toda la gente de Screen Wave Media y Limited Run. Este juego salió originalmente en un principio publicado para, bajo el auspicio de Limited Run Game. Después, en 2016, salió el Angry Video Game Nerd 2 Assimilation, assimilation, jugando con la palabra trasero y asimilación, que, obviamente, pues, es la segunda parte del videojuego de James Rory, del Angry Video Game Nerd. Y en 2020, por fin salió la, esta, que es una versión deluxe, en donde incluye el primer juego, el segundo juego y un pequeño DLC, que, si no me equivoco, se llama In Tower of Torment, el capítulo final, en la Torre del Tormento, el capítulo final. Así se llama ese, este, ese, ese episodio extra que aquí ya lo incluye el capítulo final de todo, todo, todo. ¿Y de qué se trata Angry Video Game Nerd? Pues es un juego de disparos, muy al estilo, para poder asimilarlo como un Mega Man, con las buenas y las malas cosas de un Mega Man, en donde tomas el papel del Nerd, que tiene que salvar a algunos de sus amigos, enfrentándose a algunos de los enemigos clásicos del Nerd, y apoyado también por algunos de los, pues, amigos secuaces Jesus, que lo apoyan, que lo han apoyado durante todo el tiempo. El juego se juega muy al estilo de un Mega Man, pixel art, pero también con esta onda de disparar, y medio plataformero y de disparos. De hecho, el Nerd dispara principalmente con una Zapper, y en algunas ocasiones con el Super Scope de la Super Nintendo, y pues tiene algunos otros apoyos durante varios, varios fragmentos, sus power-ups, que es, por ejemplo, el Duende de los Glitches, el Jesus, el Super Hyper Jesus, y bueno, y todos esos otros personajitos que han estado saliendo alrededor de todo el lore del Angry Video Game Nerd. Es un juego que realmente yo no me atrevería a recomendar a gente que no conozca al Angry Video Game Nerd, porque pues es muy fan service para las personas que sí hemos seguido los videos. Hay muchas cosas que un fan va a entender, y muchas otras cosas que alguien que nunca ha visto al Nerd, o que no ha esclavado del Nerd, pues no le va a entender. Sin embargo, también hay otra parte que tiene que ver con la memorabilia del propio videojuego. O sea, hay niveles que están totalmente inspirados en una saga, o en un juego en específico, que te hace sentir así como, ¡guárale, qué bonito homenaje a ese juego tan feo! Literal. Y esto, pues obviamente le puede ser grato a personas que no forzosamente conocen toda la idiosincrasia del Nerd, y pues que pueden estar disfrutando esa otra parte del videojuego, ¿no? Yo no lo recomiendo porque, insisto, me parece que va a ser muy jocoso, o no jocoso, muy odioso para personas que no conocen al Nerd, y las personas que son fans del Nerd me parece que están obligadas a comprar esto, o a verlo, o a jugarlo, a disfrutar este videojuego, ¿no? Pero esa es una opinión muy particular. Vamos a hacer el unboxing de este juego, porque como les digo, este es el juego que vamos a estar jugando en el Nintendo Switch. De una vez les digo que no lo puedo transmitir. Este juego no lo compré, porque en mi Switch no lo transmito. Este juego no lo compré en Limited Run Games, sino que de pronto un día en Amazon me lo encontré, y está disponible en Amazon, al menos Amazon Estados Unidos, que yo supongo que también Amazon en México lo puede estar teniendo. Ahí está el juego. Lo abrimos con el lapicero, un boxeador, y vamos a ver qué trae por dentro. A ver, nada, no trae nada. Trae un bonito, este, ¿cómo se llama? Este, que se voltea, pues, la portada, y lo vamos a voltear. ¿Por qué? Si bien la portada que tiene no es fea, no es para nada fea, vamos a ponerle esta portada. She's gonna take your back to the past again. O sea, así empieza la canción del Angry. ¿Por qué las volteo cuando existen estas posibilidades? Pues para encontrarlos más rápido. ¡Ay, se rompió esta cosa! Está roto, más bien. Para encontrarlos más rápido, vamos a tener que poner ahí un... Para encontrarlos más rápido, es entre la colección de... ¿Cómo se llama? De Nintendo Switch. Y aquí está. Aquí lo abrimos. Aquí tenemos el cartuchito. Ahí está. Y lo vamos a poner aquí. ¿Por qué? Pues todos, ya saben que todos son igual de esta parte. Entonces, si lo ponemos así, lo encontramos más rápido cuando lo busquemos. Y para mí es mucho más fácil, mucho más accesible y mucho más bonito que se vean los juegos así. Pero esto, obviamente, cada quien con su cada cual. El juego tiene una duración... A ver, vámonos por partes. Angry Video Game Nerd Adventures, 3 horas. 6 horas se completa. Angry Video Game Nerd 2 Assimilation, 2 horas y media. En 5 horas se completa. Y si juntamos, pues, los dos juegos así completitos de Angry Video Game Nerd 1 and 2 Deluxe, aproximadamente, pues, estaremos hablando de unas 5 horas o 12 horas para completarlo. Y ya el capítulo final, en Tower of Torment, dura aproximadamente 20 minutaxos. El juego tiene varias dificultades, por si ustedes son troncos como yo, para que no le sufran demasiado. Ahora, en Metacritic, al juego le fue bastante interesante porque tiene un Metascore de 75 puntos, mientras que el User Score está en 7.9, la versión de Nintendo Switch. En cuanto a una reseña, vamos a leer la de... con 10, la de The Last Dukem. En 2021 dice, 9 de 10. Ok, pues, entonces si vas a poner 9 de 10, ¿por qué le pones un 10? Con un punto extra, ah, ok. Por la nostalgia del Angry Video Game Nerd. Para los old school gamers, este es un juego que deben de seguir. En mi opinión, la única razón por la que alguien puede darle un bajo calificación a este juego, es que no se aprecia el estilo plataformero de la vieja escuela. Porque no aprecia. La única cosa que no me gustó fue el uso de los botones en algunos puntos de la pantalla. Me imagino que, no sé. O jugando con los enemigos. Player, acá para con los enemigos, ya entendí. Puede ser, lo divertido puede ser un infierno. Tan divertido que puede ser un infierno. O sea, me imagino que es como la... Que en algunos momentos te fallan algunos... Le fallaron algunos tipos de cosas. De los botones. También amé escuchar las actuaciones de voces. Y me gustaría que hubiera una tercera secuela de este videojuego. Y no son muy malas calificaciones. Al menos en reseña están bastante bien. Y yo he escuchado también muchas cosas buenas de ya de esta última versión. En cuanto a precios. Saludos de precios. Este juego en formato luz está en 33 dolarucos. Formato completo está en 38 dolarucos. Y completamente nuevo en 50 dolarucos. Ojo, que a mí me costó 37 dolarucos en Amazon. Entonces, pues a lo mejor vale la pena comprarlo. Si ustedes, como les digo, son amantes del nerd. Y te lo llevan hasta el MXIC. Entonces, ahí está. Yo ya lo abrí. Ya lo voy a jugar. Me vas a entrar a jugarlo. Porque si bien hace mucho tiempo me aventé unos gameplays. Y me chuté varias reseñas. Pues no he tenido la oportunidad de jugarlo yo con mis lindas manoplas. Porque, pues es un juego que, como les decía antes. Estuvo primero para Limited Run Games. Y eso, pues me impidió poder, pues, jugarlo. Porque ya saben mi coraje que tengo con Limited Run Games. Ya cuando lo pude obtener fuera de Limited Run Games. Aquí está. Y soy feliz. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Seguiremos avanzando en juegos de videojuegos. Seguiremos con la letra F algún día. Porque ya hay muchos juegos que tenemos que hacer antes. Cuídense mucho. Nos vemos en los próximos videos en el próximo. Muchas gracias. Y adiós.